Que lo que es mi gente, estamos en un nuevo video de Chichigo RD, vamos a ver la estrella ahora Estamos en la calle, ustedes saben, el Ricky, el Ricky en la casa Vámonos, 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 la gente, vámonos El Pedro, que lo que es Pedro, dale a Lucky Pedro Tranquilo, Chichigo RD, activo a todo el mundo con San Gilé Que lo que es, esta linda Israel, y la otra, enseña a las otras, enseña a las otras dos Ahí mi madre, que lo que es, que lo que es, que lo que es, que lo que es Haciel Que lo que es, que lo que es, que lo que es Que es la Lucky, que es la Lucky, que es la Lucky, que es la Lucky Ustedes saben, activo, que lo que es Monkey, allá Monkey, da la Lucky, activo El Sonzón, que lo que es mi gente, suscríbanse, activo la campanita y dejen su like, activo El Peluche, da la Luz Peluche La Rillenda Menor con lo suyo Menor con lo suyo Vamos para arriba, vamos a la letrella mi gente, ustedes saben A ti, salimos en zona 5, pero no le paramos No hay chichigua porque son como la una, mi gente, ustedes saben, todos los días subimos la una ¿Dónde está la brisa? Para arriba, así, de nuevo para arriba Ponte para acá, vuela ahí porque la brisa está para arriba Volando la estrella Está igual que ayer la brisa Oh, oh, pero eso está diseñado para eso Mira ahí, deja la derecha, a ver si se va de lado Eso está nítido Ah, pero mira uno, hay una vez ahí Que la manden Suscríbanse mi gente, ustedes saben, activen la campanita, dejen su like, dejen su comentario, compartan los videos Apoyando la página siempre Estamos volando la estrella, aquí a veces nos mandan una Normal con el hilo negro ¿A cuál? Pero chaveteala de una vez Esa negra chaveteala, si tú quieres Está bien lejos, pero no le paramos Sí, pero no te creas que está ahí mismo, está lejos esa negra Mira allá Mi gente, va aquí en el área Les voy a enseñar el panorama Todavía no hay nadie arriba de la casa, ni en ningún sitio No hay nadie todavía No hay nadie arriba de su casa todavía A esta hora no hay nadie Ahorita que se enciende la pámpara Está matando la amarilla Oye, los menores gociándome de aquel lado que se hace el estrella, claro Mira a esta, que la están metiendo La metan Cuidado que no tiene gilet Tiene uno Tiene que tener Esa amarilla que ustedes ven ahí, tiene que tener gilet obligado Por además en el bult y no hay nada Esa parece que no están en eso Para allá arriba si hay loco Chichigüe RD en la casa Esto va derecho pues ya hay Están quemando ya Oye Tengo que la mocha a las dos juntas Ya queman una ya Ya queman una Ya Se fue la primera Mira ya donde va Mira ya como va Se fue la primera ya Ahora queda la otra negra Ahora queda la otra negra Se soldó ya Se soldó ya Con lo cual el de vosotros Si Mira ya lo voy a agarrar aquí Ya va a ver Ya va a ver Ah pero no está grabando Como que no mi loco A que tú le dices Yo ama Claro que si para mí Si mi loco Si mi loco Si Se quita solo Se quita solo El vijín Dale su payola de una vez Dale su payola de una vez Que lo pe Que lo pe Que lo pe Pero la pe No te vayas 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 Esos son los menores Que están allá En el patio de Ingrid Allá ¿Yamaico? Eh Está Frailen Mateo Un coro Está el marido de Biocari Ellos saben que tienen que hacer de una vez Dale tiene sentado por otro lado Pero ellos no están en eso Es grave que me voy Es grave que me voy Esta es ahí está cómoda No se lo imagino Esta es ahí está cómoda No se lo a la gente No se lo a la gente Vean ¿Ya tiene gilet Bernabéli? ¿Eh? ¿Ya tiene gilet? No, no tiene esa Por eso no lo ha mandado No No solo pero ya se ve bien durísima mi hermano pero ya cual es la que tú ya la querías mandar la negra que había ahí había dos negras y quemaban una la otra no cambiaron de una vez y 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 e mi gente suscriba se te va la campanita en su lado es un comentario activo con la página y vr de para el mundo entero el sol está demasiado dura mismo a durísimo vamos a pillar y vamos a ir adelante para ahora para ver ahora no hay nadie no hay nada mi gente tenemos que irnos ahorita vamos a venir ustedes saben a ver si nos llevamos dos o tres y No, no, no. 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 No, no.